Viene a Praga A orillas del Moldava, las olas me empujaban a dejarte por darte la razón En el puente de Carlos aprendí a rimar cicatriz con epidemia Perdiendo los modales, si hay que pisar cristales que sean de bohemia, corazón Ay, Praga, Praga, Praga Donde el amor naufraga en un acordeón Ay, Praga, Darlín, Praga Los condenados pagan cara su redención Ay, Praga, Praga, Praga Dos dedos en la llaga y un santo en el desván Ay, Praga, Darlín, Praga La luna es una daga manchada de alquitrán Vine a Praga A fundar una ciudad Una noche A las diez de la mañana Subiendo a mala estrana Quemando tu bandera en la frontera de la soledad Otra vez a volvernos del revés A olvidarte otra vez en cada esquina Bailando en cada esquina Bailando entre las ruinas Por desamoralarte de regarte las plantas de los pies Ay, Praga, Praga Ay, Praga, Praga, Praga Donde el amor naufraga en un acordeón Ay, Praga, Darlín, Praga Los condenados pagan cara su salvación Ay, Praga, Praga, Praga Donde la nieve apaga Donde la nieve apaga las ascuas del tablao Ay, Praga, Darlín, Praga Lágrima que se enjuaga Lágrima que se enjuaga En plaza Vencesla Ay, Praga, Praga, Praga Dos dedos en la llaga Y un santo en el desmán Ay, Praga, Darlín, Praga La luna es una daga Manchada de alquitrán